Bienvenidos un día más al canal y bienvenidos al comienzo de una nueva serie Serie que realmente debería de haber grabado el domingo Y no ha podido ser, estos días ha estado el canal bajo de contenido La verdad es porque he estado malo desde el domingo Se me inflamaron las anginas, tuve incluso hasta fiebre Y ya hoy, ya puedo hablar, puedo tragar sin que me duela mucho la saliva Así es que puedo ofreceros nuevo contenido, vamos a ver Sí, porque Harry Potter que lo estáis teniendo todos los días, ya estaba grabado Ahora ya sí que me estoy quedando y tengo que empezar otra vez a grabar Pero por suerte Harry Potter sí que es verdad que ya tenía grabado varios vídeos De hecho el juego entero, el juego que estáis viendo está grabado ya de la semana pasada Pero el resto no, ¿vale? De hecho yo tenía pensado cuando terminase el Biomutant Tenía pensado empezar a grabar Ratchet & Clank Y justo, pues eso, el domingo que quería grabar pues me levanté ya malo Me levanté ya con fiebre, tuve que ir al ambulatorio y bueno, pues nada Gracias a Dios no ha sido el bicho Sino que bueno, pues he cogido frío en la garganta Y me las he pasado un poco canutillas, la verdad A base de natillas y bueno, cosas muy blandas, ¿no? Flanes y cosillas así Así es que nada Poco más, vamos a empezar Ratchet & Clank Es el Ratchet & Clank de 2016 Lo llevo queriendo jugar mucho tiempo Para mí Ratchet & Clank fue lo primero que jugué en una Play 2 Yo ya llevo jugando desde la Play 1 también al Metal Gear y tal Pero a mí cuando llegó la Play 2 a mi casa Me venía con Ratchet & Clank Me venía con Onimusa también, la verdad Oye, un juego demasiado violento para un niño de 8 años Pero Ratchet & Clank me la gocé mucho Y espero también gozármela con este Que aparte se tiene que ver, ay, de locos Ya solo como se ve la imagen con el pelillo Se le nota el pelillo en las orejas y todo Uf, Dios santo Ganas Ganas, pues Eso, estoy grabando hoy, ¿vale? Cuando lo estéis viendo Y luego a las 8 tendréis vídeo De reacción Los que se han ido subiendo a las 8 de reacción Ya estaban Ya estaban grabados del sábado Ahí al límite Lo que es que no los he estado subiendo todos los días Porque solo tenía 3 vídeos Y la verdad es que estaba Estaba malo para, incluso para editar Insomniac Games Muy bien 2002-2016 Este juego es un remake, ¿no? Doy por hecho que es un remake De... Del primero No sé Ahora veremos Pero tengo ganas, tío Tengo muchas ganas La verdad Vamos Aquí es a donde tiro los trofeos La verdad Ay, voy a estornudar La garganta, tío No hay peor cosa Que estornudar Estando con dolor de garganta Trofeo oculto Nada, hemos pasado rápido He visto doctor no sé qué Me la suda bastante Quiero ver si hay trofeo Bueno, vale Estos son trofeos de historia Vale, ok Completa no sé qué Derrota Nada No pone nada De pasártelo en difícil Ni nada Aplasta no sé qué Tira no sé qué No entiendo nada Porque como no he jugado Recorre todas las no sé qué Completa tu primera modificación de arma Intercambia un grupo ¿Se puede jugar en fácil? ¿Lo juego en fácil? No me quiero calentar mucho la cabeza La verdad Pero parece ser Que aquí la peña Ganar copas y tal No sé si me haré el platino Yo me lo quiero hacer Pero Yo me acuerdo Del de la play 2 Y muchas carreras Y mucha cosa La verdad A ver Me lo voy a poner normal ¿Vale? Porque yo sé Perfecto para principiantes Una aventura para jugadores experimentados Cuyo segundo nombre podría O no ser peligro Probablemente no le sea porque Quedaría bastante rarito Ole no Perfecto para principiantes Los enemigos no son muy duros Los controles están simplificados Y la cámara se ajusta automáticamente No Fácil no Difícil Para jugadores expertos que luchan a pelo Con los tiburones Y se alejan a cámara lenta de las explosiones Hostia Que bonito ¿no? Como esta Me mola Normal Me gusta alejarme de las explosiones a cámara lenta Pero No gracias Belding Este es el planeta de origen de Ratchet ¿No? Va a empezar igual Va a empezar igual Penitenciaría de Haliron Planeta Kerwin Abran el 7 Adelante Sí Eres todo un héroe Identificando al prisionero 117 Ship Helix ¿Crees que puedes conmigo? He estado en los pozos más oscuros Del universo Sitios que querían saltar las tuercas Los pozos de la eternidad de Zordum La sentina de hierro de Novalis El Verás Hola pescadito Soy El capitán Quark No No puedo creerlo Estás aquí Solía soñar que me arrestabas Sal de aquí Hablaba contigo Zed Sí capitán Vaya pescadito Apuesto a que has vivido muchas muchas aventuras Claro que sí Eres el superhéroe más famoso de la galaxia Ya no es famoso Las palabras duelen, Bill Solitario Soy un gran admirador Hasta tengo reservado el nuevo orojuego de Ratchet & Clank ¿El qué? Sí El juego basado en el incidente contigo y es el Ombax Ah, la holopelícula Sí Es buena Aunque todo sea digital No, me refiero al juego Se basa en la holopelícula Mira, tengo el correo de confirmación Me lo envían a la cárcel ¿Están haciendo un juego sobre la holopelícula? ¿Sobre mi vida? Si ni me han consultado Es culpa mía He estado lejos de mi adorable público en este lugar olvidado demasiado tiempo Y ahora nadie sabrá mi versión Me gustaría escuchar tu versión, Capitán ¿De verdad? Pues siéntate, artero criminal Y te contaré una historia Todo comenzó con un desventurado Ombax llamado Ratchet Nah, de locos, de locos O sea, eso Ha venido después de los Ratchet Y ahora te va a contar otra vez La historia del principio Brutal Muy bueno, tío ¿Cómo hacen un remake sin que sea un remake, tío? Si no, la historia contada es el futuro, tío Qué bueno, hermano ¿A dónde crees que vas? Hey, Grim Estás aquí Creía que habrías ido al bazar a por bobinas gravitatorias Ajá Pues estoy aquí Como siempre Supongo que tu intento de escabullirte no tiene nada que ver con las pruebas de los Rangers Solo necesito una hora Vamos, Grim Hablamos de los Rangers Galácticos El Capitán Quark estará ahí No te vas del garaje hasta que arreglemos la nave del señor Micron Vamos a esa manivela Esa nave te parece magneto levitada Súbete a esa manivela, vamos Mira esto Aviónica frita CPU frita Hasta las bobinas gravitatorias fritas A ver si funcionan estas nuevas versabombillas Mira arriba, ¿ves algo parpadeante? Sí La izquierda pinta bien Es un milagro Las luces del poscombustionador Poscombustionador izquierdo, bien A ver si al final esta cosa es capaz de volar Una más a la derecha Poscombustionador derecho, bien ¿Todo bien? Funtel de arriba Somos la caña Dicen que están celebrando las pruebas en el parque de atracciones Dales una lección, chaval ¡Qué bueno, tío! Así no empieza, pero bueno Meseta Kicill ¡Guau, guau, guau, al sonido, tío! El recuerdo, tío El recuerdo El recuerdo, tío ¿No sabéis la de horas? ¿Horas? La de horas que me pasé Jugando a este juego Bueno, al primer juego, tío La de horas, bro O sea Muy, muy loco, eh Te lo digo Muy loco, bro Muy loco Ratchet machacó a sus enemigos Con la piel omnillada Vale Había oído que eran dos Pero bueno Ponerse a sus enemigos Ratchet recurrió A la noble tradición del salto Esto para recuperar vida Sabía que afrontaba un peligro mortal De hallarse al borde de la muerte Necesitaría nanotel para curarse ¡Calla, calla! Una vez usé eso Después de un atraco a un banco Me curó, no sé Tres de cinco heridas de bala ¡Qué bueno, tío! Buenísimo Acá ¿Nueva tarjeta? Cada golpe O sea, vale Lo de la vida, arriba Hay diez O sea, tienes diez oportunidades de golpe, ¿no? Te pueden golpear diez veces Bueno, las décimas muertes ya Bueno No creo, no Que se pueda por aquí Vale Qué bueno, tío Pues Y pensar que yo de niño Veía esto así Yo cuando jugué Yo cuando jugué en la Play 2 Yo esto lo veía así, tío Qué mala Qué mala es la vista, eh Cómo Cómo se Se acostumbra a lo bueno, tío Si volvieses ahora A jugar al Ratchet 2002 Te pondrías a llorar, bro Te lo digo Seguro, eh Porque eso sí tiene que ver Bro ¿Por qué no haces lo mismo con Jack and Daxter, tío? Pregunto ¿Por qué no haces lo mismo con Jack and Daxter? Podría ser el recluta que andamos buscando Sigue hasta la siguiente parte del circuito ¿Por qué no paran de dar por culo con... Eh... Ponerlo a 1080? Porque Jack and Daxter Lo único que le han hecho ha sido Llevarlo a PS4 a 1080 Ya está Tío, hace esto, bro Hace esto Hace esto al Jack and Daxter, tío A la saga Al menos la trilogía, tío A mí el Jack and... A mí el Jack and Daxter X Me lo puedes quitar El Jack X me lo puedes quitar A mí el de carreras Ni fu ni fa Pero la trilogía, tío Remasterizada Vale, vendedor de armas Pulsa aquí para comprar la granada de fusión Vale Claramente... El primero no empezaba así ni de coña, bro ¿Qué es esto? No sé qué es Hostia Está guay, eh Ah, al círculo también, eh Al círculo también se... Se... Se tira Ah, me he quemado Eso me ha quitado dos, eh Según lo que te golpe te quita uno, dos O supongo que incluso hasta tres Para hacer las cosas interesantes Los muñecos llevan lanzallamas Gadgetron Los abogados no ven nada ¿Qué tal? Bien hecho, recluta Podría ser el próximo Ranger Galáctico Ve al desafío definitivo Qué bueno, bro Ratchet Puedes hacerlo Claro que sí, hostia Es hora del desafío definitivo Si sobrevives al brutal asalto enemigo Podría ser nuestro siguiente Ranger Galáctico Uno menos Este es nomadísimo, bro Vaya Parecen sapos enfadados Sube ahí el nivel de Ratchet De rata enemigos Para aumentar tu salud máxima Solo sirve para eso Estamos ante el próximo Ranger Galáctico De Solana Ah, ahora tengo 20, eh Mira, no le he dado, bro Ah, si mueren de una, ¿no? Gran trabajo, cadete Ven a verme tras el programa No he estado mal Otro derribado Qué bueno, tío Damas y caballeros El salvador de Solana El capitán Quark Hola, Belding Hola, capitán Lanzado de nuevo Lo sé Me llamo Copérnico Quark Y sí Acabo de atravesar Un impresionante muro de fuego Seré sincero con vosotros un momento Cuando el presidente Pironix Me recomendó tomar un nuevo Ranger Supe a dónde acudir Así es ¡Os queremos! Sé lo que estáis pensando Tengo todo lo que hace falta Después de todo No habéis evitado Que el doctor Nefarius Atomice a Lilo Ni habéis impedido Que Neftin Prog Vuelva de altónica A toda la población de Aridia Por completo Dos veces A fin de cuentas Tampoco tenéis Esta mandíbula cincelada Ni estos divinos pectorales Pero si tenéis corazón Tenéis cuanto hace falta Tú no tienes lo que hace falta Pero... Tengo corazón Sí, pero por desgracia Es un corazón encerrado En una masa blandente De falta de experiencia Y debemos considerar tu historial Aquí tengo una larga lista Posesión de un repulsor gravitatorio ilegal Uso de un acelerador no autorizado Perturbación deliberada del continuo espacio-tiempo Esa historia es divertida Imprudente Eres un bala perdida Y eres peligroso Ese es mi rollo Espera Dame una oportunidad No hay tiempo La galaxia está en peligro Vuelve a salir Y recuerda Puedes hacer lo que quieras Mientras seas yo Siguiente Y mientras Caneta Cuartum Doctor Nefarius El científico loco Que hizo esto posible Loco sugiere discapacidad cognitiva Soy más Un científico Vengativo Supongo Que querrás conocer A las tropas Indica tu objetivo principal Destruir Rangers Galácticos Esto va a estar muy guapo Está muy bien hecho Tío Encima está hecha aposta Sí, ya Está muy guay Hola Defectuoso detectado Preparando la destrucción Inmediata Dentro de 3 2 Un defectuoso Ve a jugar Víctor Guau Vamos a hacer ahora Clank Tú Hostia Este empieza Muy guapo El indefenso Defectuoso Sabía Que su mejor Oportunidad Para sobrevivir Era el sistema De ventilación Si corría Hasta el conducto Tal vez Trariera De aquello Con vida Que bueno Tío Que bueno Encontrarás Al defectuoso Víctor Nunca decepcionas El endeble Defectuoso Sabía que Para sobrevivir Tendría que Arrojar una bomba A lo que se pusiera En su camino El joven Defectuoso Avistó Un muy devol Delante de él Y supo Que con este útil Artilugio Podría derrotar A la más letal De las fuerzas La gravedad La inútil El chatarra Tenía que arrojar Un muelle Pero donde Y como Pues tío Easy peasy Bro Que bueno Tío Tiene pintaza De De juegazo Mamá se llevó Las pilas Que cara dura Me dio Me ha vuelto a dar Eh No Gracias Oh no Agua Pero Mongolo De repente El defectuoso Divisó Un energy bot Con él Podía alimentar Diversas máquinas Pero ¿Dónde Debería arrojarlo? Tío Se te da genial Poner el toque dramático Gracias Sí Me enorgullezco De mi capacidad Narrativa ¿Cuál es el problema Víctor? No se me escapará Presidente Lo tengo justo Donde querís Ufff Do credentials Desim Auto Me Lo 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 y se convirtió en chocabig bro y eso como llegas hasta ahí no voy a poderlo coger de verdad necesito partida plus o algo de eso no se, viene otra vez oh clan corre clan corre bro corre a ver si evitas esto hostia hostia maricarmen voy a desmontarte tornillo a tornillo no hasta luego jesús el robotito que lo logro como se ve bro destafa en service completo eh bueno ordenador fija las coordenadas de la base de los rangers galácticos destino fijado nunca lo lograremos pero que le vamos a hacer ay madre que bueno tío Berlin muy bueno tío vale me pone muy feliz tío me pone muy feliz wow dios parece una película bro nunca seré ranger así empieza rachet así si que cae la nave bueno 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 hubo un voto y todo y todo en cinemática en el restaurant ibas tú a la nave no hay daño de proyectiles y la placa parece intacta tengo que ir hasta al hilo están en peligro que te parece si te llevamos a mi garaje te hacemos un diagnóstico y te arreglo en un santiamen gracias agradezco la ayuda no pasa nada y como te llamo supongo que mi designación es bot defectuoso de 5429 clank creo que te voy a llamar clank soy rachet arriba y abajo si allá vamos tienes talento como se ve el juego tío sería la llave de la aventura que tanto ansiaba había olvidado en el garaje el prototipo de motor la respuesta a todas estas preguntas era no atacan ¿no? si que atacan yo se lo golpeo por golpear la verdad los grandes huecos eran un juego de niños para salvarlos rachet solo necesitaba un balanceador y algo de valentía es que ya te lo dan todo nada más empezar rachet consiguió un incendiador de una caja oportuna bien un incendiador que se ha cambiado vale pero no tengo un boni bro podrías dispararle a la puerta con algo para abrirla mis sensores detectan un interruptor que puede activarse con un disparo del incendiador no 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 mierda ahhh buen trabajo lo más que están haciendo mis bancos de datos hay información comprometedora para el presidente debe de haber seguido mi posición hasta vuestro planeta para recuperarla escúchame quiero que cierres las puertas del carácter y que bajes al refugio llegará lo antes posible lo de las cartas no lo entiendo ¿has recogido una repetida? ¿qué? Dios, que juego tan... Tío, me juego en mis recuerdos, pero mejor Ah, que me dispara así de free, bro Me voy a palmar Me la juego Tengo miedo de morir Ojo que a lo mejor no ha sido buena idea ponerlo en normal No, no, no Los blargues están en el taller de Grim Grim, ¿estás bien? Estoy bien, chaval, pero no voy a abrir mientras aronden por aquí Pues normal Cuanta Grim, yo me encargo Te tengo en el Olovidio, se acercan más enemigos Siga una nave de despliegue Eh, ¿hola? Estoy en el refugio Ratchet Esto es un caos Hay piezas de armas y motores por todas partes ¿No me dijiste la semana pasada que ibas a limpiar esto? Mmm, sí, lo siento Te retuvo un proyecto Vía básica de motores de explosión cuántica Tira eso donde sea Lo tengo marcado ¿Qué es esto? Singularidades y otros amenos eventos cataclísmicos ¡Ah! Tiene fines más bien educativos Siempre es un placer conocer a otro erudito Un toque, bro Yo solo miro los dibujos Está complicado, está complicado, ¿eh? Encima es sin munición Ya sé lo que voy a hacer Me voy a dejar la munición para cuando vengan Toma, toma, rata Toma, rata Toma, rata Mira, me ha dado Ya ¿Eh? Ah, vale Ya tengo uno ¡Guau! Ya tengo uno Una nave de despliegue ¡Qué es el objetivo! ¡Voz de guerra! ¡Qué es lo que me fue yo, eh! Estoy del refugio Ratchet ¡Esto es un caos! No me digas A piezas de armas y motores por todas partes ¿No me dijiste la semana pasada que ibas a limpiar esto? Eh ¿Te mola o qué mis granadas, bro? ¿Qué es lo que debo investigar? Interesante. ¿Qué clase de fábrica es esta? ¿Esto? Esto es solo un garaje. He vivido aquí desde niño. Venga, vamos a arreglarlo. Clank explicó el plan de Drek para atacar el Salón de los Héroes. Con los Rangers fuera de la ecuación, Ratchet tenía que ayudar, aunque ni él ni Clank tuvieran el torso a la altura del trabajo de un héroe de verdad. Yo puedo ayudar. No puedo pedir a un civil que se involucre en algo tan peligroso. Bueno, no soy un simple civil. Los Rangers y yo somos... amigos. ¿Por qué te crees que tengo tantas fotos de ellos? ¿Pero por qué no sales en ninguna? Bueno, alguien tenía que sacar la foto, ¿no? Venga, sí, tengo hasta la nave. Se desensambla para colarse en fortalezas enemigas. ¿Y qué dices? ¡Ojo! ¡Qué extraño! Recibo algo desde Novalis. Parece alguna clase de señal de socorro, pero un atenuador de señal Blark la está interfiriendo. ¡Ah, bueno! No te preocupes, el ordenador avisaría si hubiera peligro real. Tu testamento de voluntades, chaval. Que bueno, tío. Novalis. ¡Hostia! Hostia, tío. Ahora es que supongo que van a ser los mismos escenarios. Y a la vez, no de... Ya ves, que aquí están en guerra, tío Es verdad Buah, tío Y que de niño... Yo de niño todo esto lo jugué Y yo no entendía una mierda de niño, tío Y claro, lo están atacando Oh, tío, qué bueno, tío ¿Dónde se guarda? Ah, mira, aquí se puede bajar la dificultad si me las veo negras Vale, bien Cambiar el E1, no No, no, no Quiero así Vale Opciones de audio, subtítulos, sí, perfecto Muy bueno, encima Insomnia que hace muy bien los juegos Y no hace falta ni toquetear la música ni nada, eh Se oye todo muy bien Vale, lo vamos a dejar por aquí, ¿vale? Os recuerdo que estoy malito Pero ya vendrán vídeos igual de largos que siempre De una horita, eh Pero estoy malo Y oye, pues si en una hora puedo grabar dos vídeos en vez de uno Mejor, porque así No me vuelvo muy loco Así es que ¿Poco más? Eh, sí O sea, ha molado el comienzo de este Ratchet & Clank Que de momento tiene locura, eh Qué pintaza, tío, muy bueno Gráficamente Es de locos, hermano De locos Es de locos gráficamente, tío Habiendo jugado yo de niño Al primero, tío Muy de locos Muy de locos De verdad O sea Tengo muchas ganas de continuarlo Así es que ya sabéis Si os está molando este Ratchet & Clank Dejadme un buen like Suscribiros y no vamos a apoyar este comienzo de serie Para que sigan viendo series como esta Y nos vemos mañana Con más Ratchet & Clank No puedo tocar Sin pensar que estoy contigo Pido por fa no te vayas Quédate contigo Perdido cuenta de los días Que no te he perdido Me teme como loco buscándote No te consigo Ninguna quiero tocar Por estar contigo Hoy cambio de pensamiento Oh yeah